Kiko, y cuéntanos, ¿tú por qué no trabajas? Por un problema que tengo en la vista ¿Cuál es el problema? Que no me veo trabajando ¿Cachetes? Son las 5 de la tarde y vos seguís ahí aplastado en la cama ¡Raíces te van a salir! Estoy cocinando, ¿vas a querer algo de comer? No, no, mami, no tengo hambre Ah, bueno ¡Mamá, no se te olvide, se da la apuesta! ¡Mami! 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 En mi casa no se tienen puertas cerradas ¿Estas son horas de llegar? Decime, ¿con qué mujer te quedaste? Ah, el señor viene cansado Claro, como ya estuvo con su amante, seguro, ¿no? ¡Ah, me vas a ignorar! Claro, yo en esta casa no existo No sé qué vas a hacer cuando yo me vaya de... La, me vas a irати como ya está No sé si queremos cuando huele a la cama No sé si puedes gregar No sé si примерно No sé si alguien puede 포jar Geneverré No sé si no, eh Dale No sé si te lo книge No quiero No sé si No sé si va a tu No bounds No sé si estás No sé si quieres ¡Cachetes! ¡Mami! ¡Tendeme tu cama, por favor! ¿Qué es? Ya voy. ¡Cachetes! ¡Cachetes! ¡Bájate, bájate! ¡Yo tiendo la cama! ¡Sí, mami! ¡Bájate, bájate! ¡Y listo! ¿Entendiste? Sí, sí, mami, ya entendí todo. ¿Seguro que entendiste? Que sí, mami, ya entendí todo. Ya me voy a jugar. ¡Hacelo vos! ¡¿Qué?! ¡Mami, no podías dejarlo como estaba! Porque acá la maestra soy yo y como ya aprendiste, ¡hacelo vos! ¡Rápido! ¡Ay, qué... ¡Ay, sí! ¡Uy, mi amor, la vaciosa! ¡Ahí vengo! ¡Ahí vengo a... ¡No, God! ¡No, God! ¡Please, no! ¡No! 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 ¡Ahí vengo a... ¡No! 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 Son las seis de la tarde Y Cachete no está en casa Ahora lo hago venir Están lindas las plantas, ¿no? Sí Te tengo una sorpresa ¿En serio? Sí ¿Estás bien? Sí, sí, me acabo de tomar algo acá Pero bueno Ven Cieras los ojos ¡Listo! ¿Estás bien? Sí, un poco descompuesto, pero estoy bien Te sentí bien Creo que me tengo que ir a mi casa No, ¿por qué? Porque me estoy enfocando acá, la haciendo No, no No, no No, no 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 ¡Gracias! ¡Que no dejes tus calzones tirados en el baño! ¡Eh! ¡Mi baño no es una feria! ¡Mami, no son míos! ¡Ah, no huele de tu papá! ¡Rubel! ¡Ay, mi mami sale con unas cosas! ¿Qué es el tía? ¡Cachetes! ¿Qué haces, cachetes? ¿No me viste tu crema de hongo para piel? ¡No! ¿Qué crema para hongos, papi? También compré la semana pasada en la farmacia, cachetes. ¡No lo entiendo! ¡No sé de qué me hablas, papi! ¡No sé de qué me hablas! ¡Tu crema de hongo para piel! ¿Dónde está? ¡Ah, no! La dejé en el auto. Tranqui, tranqui. Sí, sigamos, sigamos en el punto nueve ahora. ¡Sí, sí, sí! ¡Mi amor! ¡Ay, no! ¡Ay, no sabía que estabas con una amiguita! ¡Muy linda! Ella se parece a la de tus dibujos. ¿Qué dibujos sabés? Esa, a la que le hiciste un malestar en tu pieza. ¡Ay, no tarde! ¡Esta, mi amor! ¡Ay, ya vea! ¡No! ¡No, no! ¡Ja! ¡Mi abuelita ya no ve! ¡No sé! Ahí la preguntó. ¡Abuela! ¿Ah? Mi mamita en el teléfono dice que si ya comió. Decirle a esa que yo me baño cuando se me da la gaya. ¡Si ya comiste! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Y las pastillas te las tomaste? ¿Quién, yo? ¡Sí! ¡No! ¡Yo no he tenido pesadillas! ¡Mami, escúchame bien lo que te voy a decir! ¡Ven! ¡No! 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 Embrame frutas con la letra C. Mango. Ahora, ¿y la C dónde está? En Tascascale. Amigos como estos, ¿los consigo en The Eat, macho? Eh, vos, bajate. ¿Quién sos? ¿No me conoces? No. Soy el que estaba yo arriba. Te paso. ¿Sí? Gracias. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Me dijeron que acá habían sacado dólares. ¿Dónde está? No hay plata. Si acá nadie trabaja, todos nos morimos de hambre. ¿Dónde está la plata? Acá no tenemos plata. Es la única ropa que utilizo siempre. Ah, ¿no hay plata? Bueno, como no hay plata, la voy a liquidar a los dos. ¿Cómo te llamaba vos? Felipe. Así se llamaba mi hermano. Lo atropellaron. Se crió conmigo. Lo amo. Por haberte llamado así no te voy a matar. A vos sí te voy a matar. ¿Cómo te llamas vos? Yo me llamo Kiko. Pero me dicen Felipe. Kiko, ¿me alcanzás el jamón cocido que está en la heladera, porfa? ¿Tanto tardás? ¡Ya va, ya va! Y cuéntenme, ¿qué hicieron en la primaria que jamás olvidarán? Ah, para, para yo. Me escondí en el baño cuando llegaron los de la vacuna y me tuvieron que sacar a la mala. Yo les dije a los de la vacuna que se escondía uno en el baño. Escúchenme, conseguí de estos jugos. ¿Qué le pasó? Es que se comió una empanada. ¿Y qué, era alérgico? No, es que se comió una última y era mi empanada. ¿Y por qué te tengo que dar todo mi sueldo yo a vos? ¿Eh? No mamita, vos estás equivocada. Yo trabajo para ganar mi plata y vos para ganar tu plata, ¿ok? ¿Quién se tiene que porfar todos los días a su jefe? Yo. ¿Quién se levanta temprano para ir al trabajo? Yo. ¿Quién se tiene que aguantar todos los domingos a tu madre en vez de ir a jugar pelota con los pibes? Yo. ¿Eh? ¿Por qué te tengo que dar mi sueldo yo, eh? ¿No? A ver, ¿qué hay? Mil pesos. Con eso compras los útiles para los chicos y el resto lo gastas para la comida del mes. ¿Eh? Y no me estés obligando a hacer cosas que yo no quiero hacer porque vos no sos mi mamá, ¿ok? ¿Así le dijo tu tío a su mujer? ¿Así le dijo mi tío a su esposa? Bueno, supongo que le habrás dado algún consejo. ¿Yo? Que mil pesos es muy poco, mi amor. Bueno, anda sacando. Ah, sí. Mira. Esto, gástalo para la cena, ¿eh? Y si querés dólares también. Ahí hay dólares, agarra todo. Por eso sí nos llevamos bien. Te amo. Amor. ¿Qué? Ya veniste para la cama. Mirá que traigo un baby doll puesto. No puedo, amor. Estoy jugando. Ah, bueno. Si no puedes vos voy a llamar a tu amigo. Ese idiota no puede. Si no pierde. ¿O no, amigo? Hijo de... ¿Qué te pasa, cuate? ¿Por qué esa cara? Preocupado, amigo. En casa todos estamos mal. A mi papá le dio una gripe que no se le quita con nada. Y ya fuimos a todos los médicos del país y ninguno nos da solución. No, pues para eso yo tengo la solución. ¿Cuál? Dos limones. Bien grandes. Bien exprimidos y le haces un té caliente. Y le das todos los días antes de desayunar. Y vas a ver que con eso va a mejorar. Eso voy a hacer. ¿Vate? ¿Y cómo sigue tu papá? Peor, hermano. ¿Vos te acordás que mi papá hablaba? Sí, me acuerdo. Bueno, le di el té y ya no habla. Ya sé. Vas a agarrar esta vez cinco limones. Y te vas a dar un té de limón, uno antes del desayuno y uno antes del almuerzo. Sí. Y vas a ver que con eso seguro mejor. Bueno, vamos a hacer eso. ¿Cómo sigue tu papá? Amigo, hice todo lo que me dijiste. ¿Te acordás que mi papá no hablaba? Sí, me acuerdo. Comprar diez limones y le vas a dar antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena y antes de acostarse. Seguro que mejora. ¿Y cuate? ¿Cómo sigue tu papá? Mi papá se murió. Uy, esa receta que me inventé no sirve para nada. ¡Cuchay! Mucha suerte en el examen y recuerden que no pueden utilizar calculadora. Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, ¿cuánto es setenta y ocho dividido entre siete? Setenta y ocho dividido por siete es aproximadamente once coma uno cuatro dos ocho. Ay, perdón. Lo dije en voz alta. Ay, perdón. Profe. Sí, Josecito. Mi abuelo vivió noventa años. Eso es un montón de tiempo. Uy, eso no es nada. Mi abuelo vivió ciento nueve años. ¿Ciento nueve años? Sí. ¿Cómo lo hizo? Mi abuelo todos los días se tomaba una botella de whisky, una botella de dos vinos de los más añejos, se alimentaba con los mejores quesos y jamones, comía langostas, comía sushi, comía fruta, se fumaba cinco cajetillas de los cubanos de los más finos, andaba en Lamborghini, se paseaba por todo el mundo y siempre con mujeres. ¿Todo eso? Sí. ¿Y podría haber vivido mucho más? ¿Y por qué no vivió más? Tocó matarlo porque salía muy caro. Ah, lo mató. ¡Papi! ¿Qué pasa, gordo? ¿Me puedes filmar mis notas? Sí, ¿cómo no? A ver cómo estamos. Lenguaje 7, matemática 8, aritmética 7. ¿Por qué te pusieron cero en geografía? Porque no supe dónde estaba la Mesopotamia. Para la próxima, acordate dónde dejan las cosas, hijo, no seas descuidado. Toma. ¡Gracias, papi! De nada. ¿Qué le pasa a este tarado? ¿Se cree pescador en el medio de la calle? Voy a llamar a la policía. Hola, policía. Acá hay un loco que se cree que está pescando en la calle, está alterando el orden público. Por favor, lo puede venir a buscar. Maestro, ¿es ese, no? Ahora me lo llevo. Ahora me le hundo acá y salgo nadando del otro lado. Gordo, hazme un favor, anda a la tienda y comprame dos toallas nosotras, buenas noches, invisible rapigel, con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado, por favor. ¿Dos qué? Dos toallas nosotras, buenas noches, invisible rapigel, con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado. Ay, gordo, ¿por qué no vas vos? Gordo, no puedo ir así. Y tráeme esa porque las otras me dan alergia. Bueno, apúntamelo y voy. Está difícil. Dale, gorda, hazme un audio, hazme un audio. No, anda. Bueno, vamos de nuevo. Dos toallas. Buenas noches. Dos toallas nosotras. Buenas noches. Invisible rapigel, con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado. Bien, 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 bien. pH balanceado. Buenas. Buenas noches. No, buenas tardes. Quiero dos toallas nosotras. Sí. Buenas noches. Invisible rapigel, con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado. Sí. Bien, gordo. Con alas o sin alas. Doctor, buenas tardes. Vengo porque en su puerta hay un cartel que dice que usted lo cura todo. Y si no me cura, me regala mil dólares, ¿es cierto? Exacto. Si no lo curo, yo le pago mil dólares en efectivo. Pero si lo curo, me paga usted a mí doscientos dólares por la consulta. Qué menso. Eh, vengo porque no me sabe la comida, no tengo sabor ni gusto a nada. Ah, mira. Acá tengo un tecito. Este te va a ayudar. A ver. ¡Estos son orines! Soy el mejor. Doscientos dólares en la consulta. ¡Quistoso! Una hora después. Doctor. Sí. Soy yo otra vez. Eh, fíjese que perdí la memoria. No me acuerdo de nada. Uy, mal ahí. Mira, tómate este tecito que te va a... No, si esos son dos orines que me acaban de dar, ¿serto? Soy el mejor. Doscientos dólares más por la consulta. ¡Ay, maldito! Una hora después. ¡Ay, doctor! Esta vez sí, quedé ciego. No veo nada. No puedo ver. Uy, eso sí que no lo puedo curar. Tome esos mil dólares. No, pero ese es un miserable dólar. ¡Ay, soy el mejor! ¡Ay, qué tonto soy! Deme su nombre y apellido. ¿No? ¿Yo después cómo me llamo? Papeles. Tijeras, te gané. Deme su permiso para conducir. Sí, jefe, maneje tranquilo. Yo voy con una hora... ¿Buenas? Hola. Deme un café con leche, por favor. Sí, cómo no. Ahí tenés. Eche de una cucharada de azúcar. Eche de otra. 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 ¿Lo revuelvo? No, porque no me gusta muy dulce. Mi amor, vamos a hacer un juego, ¿vale? Yo quiero que me hables como si yo fuera tu mejor amigo. ¿Estás segura? Sí, segura. Bueno. Salud, salud. Ay, hermano. Estoy aburrido de esa bruja, hermano. No, estoy podrido. Ya no la aguanto más. ¡Jode! Por todo jode, hermano. No me dejas ser quien soy. No me dejas salir con ustedes. Ah, pero ella sí sale con sus amigas. Pero vela para pedirme plata. Todos los días me exigí que trabajen. No, te juro. Yo pensé en dejarla muchas veces. Pero como que hay algo que me atrapa. No sé si su comida. No sé, no sé qué me atrapa. Aparte, cada vez se está poniendo más vieja. La semana pasada subió dos kilos. Siempre la misma ropa. Yo le digo, cambiate. No, no me hace caso. Yo te digo la verdad. Me gusta la hermana. La hermana sí está buena. No, yo te juro que estoy con ella por pura costumbre. Toma. ¡Pero! ¡Y no vuelvas! Ay, mami, es que no quiero ir a clase de inglés hoy. ¿Llamamos al profe y le inventamos que te enfermaste? ¡Ay, sí! Profe, es que mi nene no va a poder ir hoy al colegio porque se enfermó de una manera que no le cuento. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Fotosíntesis. Le dio una cosa que se llama fotosíntesis. ¿Pero qué es una planta su nene, señora? Mire, ¿sabe qué, señora? Mejor dígame que su nene se va a quedar a jugar con sus amiguitos y por eso no viene al colegio. Ay, profe, la verdad es que mi nene prefiere estudiar inglés con sus amigos, tío. ¿Cómo que va a estudiar inglés? Sí, con los chicos que conoció en Lidmatch. ¿Cómo que con los que conoció en Lidmatch? Sí, la aplicación que se descargó en el celular. ¡Ah, pero señora, su hijo ya está aprobado! Caballero, ¿qué va a pedir? Ah, sí, lo mismo decirte, por favor. ¿Un vaso de agua para hacerse el boludo y robarnos el wifi? ¿Si es tan amable? ¡Acabo que ni quería! Creo que ya es hora de que tengamos esta charla de madre a hijo. Mañana empiezo la escuela. Y no quiero que me lo festejes como si hubiese ganado un mundial. ¿Me voy a la escuela? No, Disney. Yo no te festejo tu vuelta al trabajo. No me quedo llorando en la vereda viendo cómo entras a cumplir tu horario de trabajo. Van a ser las ocho de la mañana. Voy a tener una cara de dormido. Veinte kilos de útiles en la espalda. Y voy a estar disfrazado de médico sin título. Yo no entiendo quién te dijo que es el mejor momento para sacar una foto a un niño. ¿Por eso? Vos no querés subirte a las mejores montañas rusas, ¿no? Ni tampoco tener tu fiesta de disfraces con tus amigos, ¿no? Ni mucho menos tu noche de graduación, ¿no? Sí, sí. Si no me dejas hacer todo eso mañana, te vas a quedar sin tu viaje de egresados con Super Tour. Volver a clase, es divertido, cantar canciones, jugarle... Amigo, ¿tienes una lapicera? ¿Prestarles una lapicera? No, no tengo. ¿Usted va a bailar sin pistola? ¿Pistola? ¿Qué tengo entre las piernas? ¡Ahhh! 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 Uy, hermano... Laura... ¿Sí? Esta chica yo le daba por el culo, hermano... ¡Ay, Laurita! Es mi novia. No, no, pero yo ya crecí. Ahora le doy por el hombro, más o menos. ¿Me entendés? Antes le daba por el culo, ahora le doy por el hombro. Ya, ya estoy grande. No, no, vení, vení. ¡Dos por uno, dos! ¡Dos por dos, cuatro! ¡Dos por tres, seis! ¿Mami? Pregúntame que ya me las aprendí todas. ¿Dos por siete? Es que tú me das preguntas, Santiago, así no me las atendí de un en uno. ¡Ey, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí! No digas nada y entregame todo lo que tenés. ¡Me asustaste! ¿Qué te reí? ¿Es en serio? ¿Te sientes muy bien? ¡Es en serio! No, cuate, no te creo. ¿Por qué? Pues porque lo vas a decir legal. ¡Ehh! Ah, no lo había pensado así. ¿Vamos a tomar algo? Vamos. ¡Hijo mío! ¿Qué prefieres? ¿Tener los dos brazos iguales o 10 millones de dólares? ¡Es por favor, los dos brazos iguales! ¡Muy buena elección, hijo mío! ¡Muy cagado! ¡Sos de jodemón! ¿Qué haces, hermano? ¡Tanto tiempo! ¿Qué haces, hermano? ¿Qué contás? Nada, acá con el cachete que se nos graduó de la primaria. ¡No! Con puro 10, ¿eh? ¿En serio? ¿Cachetes? ¿Ah? Enseñale las notas a tu tío. ¡Ok! No, 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 espera. Mi Junior también ganó la estatuilla al mejor deportista. ¿Ah, sí? Junior, mostrale tu premio a tu tío. ¡Mire, tío! Espera, espera. ¡Cachetes! Habla en francés. ¡A juego! Junior, habla en italiano. ¡Mamma mía! ¡Cachetes! ¡Vola! ¿Ah? Junior, digevoluciona. ¡Junior, digevoluciona! ¡Cachetes! ¡Convertite en super saiyajin! ¡Junior, agarralo con paso, cachetes! ¡Cachetes! ¡Destrozalo, Junior! ¡Ya! Buen día, ¿cómo estás? Séntate, por favor. Muchas gracias. Eh, ¿cómo te llamas? Kiko sin H. Pero Kiko no tiene H. Y es lo que dije, ¿no? ¡Ay, gordo! ¡Cachetes se movió! ¿En serio? Vení, vení, tócalo, así lo sentís. A ver. Hola, campeón. ¿Cómo va todo por ahí adentro? ¡Papi! Acabas de dejar de una piscina y tú. Sí se movió, ¿viste? Tiene la mano dura, mi amor, ¿eh? ¿Quieres jugar? Amor, ¿todo bien? Este pendejo se aprovecha que está adentro y no puedo pegarle. ¿Cómo pegarle? Vení, pedíle disculpas a Cachetes. Ok, ok, ahí voy. Todo porque te escondés dentro de tu mamá, pendejo, ¿eh? Pero ya verás cuando salgas. Mi amor, ¿estás bien? ¿Papi? ¿Te pegué fuerte? ¿Qué haces? No, amor, es nene. ¡Dive más! ¡Ya estoy acá afuera! A ver, ven, dale. Bueno, basta. Dejete pelear y vos, dormí acá. ¿Gordo? Mi amor. ¿Ya está el desayuno, mi amor? ¿Cómo querés la leche, calientita o fría? En la cara, mi amor, en la cara. Yo la quiero calentita. Corre. Corre. ¡Corre! No, 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 no. Mi amor. Amor. ¿Y cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo me vas a entregar el bizcocho? ¿Qué? La cuevita del amor, mi amor. ¿Cómo? Eso, mi amor, por donde nacen los bebés, eso. Ay, mi amor, no sé, déjame pensarlo. Mami. Mi amor, ¿te hago una pregunta? ¿Por dónde nacen los niños? Ay, yo sabía que este día llegaría. Ay, ¿cómo le explico? Ah, ya sé. Le diré que nacen por el ombligo. Así la dejo tranquila. Mi amor, los bebés nacen por el ombligo. ¿En serio, mamá? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Por nada. ¿Y, mi amor, te animas a enseñarme ese lugar por donde nacen los bebés? Sí, vamos. ¿En serio? ¿Qué te pasa, cielo? ¿Por qué tan pensativa? Ay, mami, es que mi novio me pidió que fuéramos a su casa y que hiciéramos cositas y que le entregue ese lugar por donde nacen los bebés. ¿Y? Pero yo ni loca le entregué el ombligo, así que le entregué el lugar por donde orino. Ay, la escucha. Iba un mudo caminando y encontró un detrido que decía, se hacen cartas a mudos. ¿Para quién sería la carta, amigo? Ah, para su mamá. ¿Cómo se llama su mamá? María. Ok, ¿solo para ella? Lámpara. Luz. ¡Ah, Luciano! ¿Y qué le quiere decir en la carta? Que estás trabajando mucho para mandarles dinero. Para que se compren ropa. ¡Ah, y un biberón para el chiquito! Aquí está su carta, señor. Son tres dólares. No tenés plata para pagarla. Andate y te la regalo. ¿Querés que te regales cinco dólares para tu pasaje? Toma, te voy a dar tus cinco dólares. Pero no me pidas más y andate de acá. ¿Y sabes el viejo? De nada. Ay, Roque. Hay que decir, Roque. Sí, sí, Roque. Así, sí, sí. Mándale, mándale que mi marido no está, Roque. Sí. Sí, Roque. Sí. ¿Cuál Roque? Que no ronques, idiota. Que no ronques. Dejá dormir. Ay, bebé, perdón. Vos días me tenés. Perdón, perdón. Perdón, perdón, bebé. Siempre lo mismo con vos. Dejá dormir. Sienes de polvo. ¿A mí? Mi amor. He tomado una decisión. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Voy a vivir solo, mami. Me voy a independizar. Qué bien. ¿Y eso? Ya soy lo suficiente maduro. Necesito mi privacidad. Y no necesito a personas como tú que me estén modestando ni mandando hacer cosas a cada rato. Te felicito, mi amor. Te felicito. ¿Y qué vas a comer si no sabes ni cocinar? Pido la comida por The David, mami. O sea. Qué bien. Qué rápido. Mira vos. ¿Y cómo vas a limpiar tu pieza si ni cepillarte los dientes a veces? Ay, mami. Si me lo propongo en dos minutos, ya está limpio. Qué rápido. Dos minutos. Mira vos. ¿Y los servicios? ¿Cómo vas a sacar la plata para el wifi, la luz, el agua? Eso lo voy degustando de a poco. Me meto en un trabajo parcial y tengo todo desuelto. Además, tengo todo moldado. Mi cama, mi closet, mi tele, mi videojuego. Para, 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 para. Esa cama, esa tele, ese closet, todo lo que tenés en ese cuarto con olor a huevo que tenés, me pertenece a mí porque lo he comprado yo. Mami, ¿pero puedo yo a mí? Esa ropa y hasta los calzoncillos que tenés puestos son míos porque los he comprado. ¿Me vas a dejar sin nada? Si salís de mi casa, salís desnudo. ¿Caíste, mami? Es un abdoma, mami. Un experimento social de la escuela. Voy a ir terminando. Gordo, ya amaneció. Levantate, mi amor. Toma, mi amor. Gracias, mi amor. Mi amor. Se me hizo tarde, tengo que ir fuera de la pelota. Gordo, vos quédate ahí. Vos tenés que guardar muchas energías para que hagan muchos goles, mi amor. Toma. Gracias, mi amor. Tranquilo, gordo. Deja. Yo te hago. Esperá, gordo. Toma, mi amor. No te olvides esto por si querés tomar una cerveza con tus amigos. Gracias, gordo. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Gordo, ya amaneció. Levantate, mi amor. Toma, mi amor. Gracias, mi amor. Mi amor. Se me hizo tarde, tengo que ir fuera de la pelota. Vos quédate ahí. Vos tenés que guardar muchas energías para que hagan muchos goles, mi amor. Toma. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Tranquilo, gordo. Deja. Yo te hago. Esperá, gordo. Toma, mi amor. No te olvides esto por si querés tomar una cerveza con tus amigos. Gracias, gordo. Ay, no. Ay, no. Ay, no. ¿Viste que los vecinos se separaron? Seguramente por infidelidad. Seguramente. ¿Mami? Ay, cachete, me asustás. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ahora no. Pregúntale a tu papá. Estoy ocupada. ¿Segura? Sí, segura. Estoy ocupada. Pregúntale a tu papá. Bueno. Papi. Campeón. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, pregúntame. ¿Quién es ese señor que le manda codazoncitos a mi mami? Ya me desocupé, mi amor. Pregúntame. Dame ese celular. Ay, no. Familia, nos mudamos. Papi, me encanta. Ay, yo sabía que te iba a gustar, campeón. Voy a ver cuál es mi pieza. ¿Y? Muy simple. Bueno, bueno, mi amor, es que hay que decorarla de a poco. Ya me compras una lambarita, que esa luz está más pobre que tu bolsillo. Me compras unas plantas, me compras una mesita, adornos, cuadros. Ay, cuánta vida le falta a este lugar, Rubén. Sí, tenés razón, mi amor, pero es que me endeudé comprando la casa. Anotá, Rubén. Y con envío rápido, por favor, que mañana inauguro la casa y quiero juntarme con mis amigas a las venenosas a soltar el veneno como siempre. Y no quiero que me vean otra vez y se vayan diciendo que tengo feos gustos desde que me enamoré de vos. Ay, sos un comprador inteligente, amor. Entré a Amazon y no te das una idea del ahorro que te hacen en cada precio. ¿En serio? Sí, y además muchas opciones de pago y el envío viene rapidísimo. Ah, y si algo no te gusta, lo puedes devolver sin costos. ¿Y cómo te devuelvo vos? ¿Qué? Nada, mi amor, te amo. Yo también me amo, mi amor. Mi mami cuando dimensionan a su ex. Ah, mami, a propósito, ¿no sabes a quién me encontré antes de ayer? ¿A quién? A Rubén. Yo no quiero saber nada de ese idiota. ¿Ok? ¿Y no te preguntó nada sobre mí? No, nada, solo me dijo que cómo estaba yo. No creo que no te haya preguntado nada sobre mí, cachetes. Bueno, sí, me preguntó que cómo estaba. ¿Y vos por qué tenés que estar dándole detalles de mi vida? Mami, pero me estás preguntando, ¿no te voy a hacer discotes? Yo no quiero saber nada de él. ¿Y qué más te dijo? No me dijo nada más. Por mí se puede morir. ¿Estás seguro que no te dijo nada más? Me lleva la chinga. No creo que ya sabe nada de él, mami. Ahora no se te puede preguntar nada vos. Ay, no, mami, control. No, no, no te lo voy a dar hasta que me digas qué te dijo de mí. Hoy se juega el fútbol. Hoy se juega el fútbol. ¿Dónde están mis zapatillas? Amor, ¿has visto mi...? Ay, perdón, mi amor. No sabía que hoy jugabas al fútbol con tus amigos. ¡No! ¡No, no, no! ¡Seguramente no querés que vayas! ¡Sos malas! ¡Ay, no, mi amor, no te vayas! Vení, vení, gordo, gordo, vení, gordo. Te vas a quedar, no vas a salir. Me voy a jugar con tu fútbol. ¿Y qué fútbol? ¿Qué hora es? ¿De las dos? ¿De las dos de la mañana? Ay, voy a dormir. Ay, el antojo dulcero de la madrugada. Voy a ver qué hay. ¡Ahí he dado! ¿Aceitunas? Ay, hay dulce de leche. ¿Frijores? ¡Ay, no puede ser! A ver qué hay abajo. ¡Ay, galletas de chocolate! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no puede ser! ¡Cachetes, andá a dormir! ¡Sí, mami, ya voy! Este es el momento donde los héroes actúan. Voy por la tarjeta de mi papi. ¿Buen día? ¡Mami! ¡Felicita a tu hijo! ¿Por qué? Vi que no tenías dónde guardar tus alimentos, así que te compré tuppers por Amazon. ¡Ay, mi amor! Mami, ¿no tenías una idea de ahorro que te hacen en cada precio? ¿En serio? Y sí, mami, el envío es rapidísimo. Ah, y si algún diseño color no te gusta, la devolución es sin costo. ¡Me encanta! ¡Festejemos con un cafecito, dale! ¡Ay, sí! ¡Un cafecito! ¿Dónde está el azúcar? En la caja de las galletas. ¿Cachetes? ¿Mami? Ya sabes qué hacer, ¿eh? Sí, ahí voy. ¡Papi! ¡Papi! ¡Cachetes! ¡Papi! ¿Qué pasó? ¡Papi! ¿Qué le pasó al móvil? ¡Hay un animal acá! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Dónde está? ¡Ahí voy! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No veo nada, cachetes! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Papi! ¡Papi! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Parecía que había dado ya estoy, cachete! ¡Me asustaste! ¿Quién es Julieta y por qué te manda fotos? ¡Vení! A propósito, Sumario. ¿Sí? Dígame. ¿Vos le dictaste al sumariante y al escribiente todo lo que dice en el informe? ¡Sí! O sea que todo lo que dice acá, vos le dijiste a ellos. ¡Sí, señor! Estamos hablando del mismo muerto, Sumario. Ese que está tapado con una frazada marrón encima de la camioneta del señor López. ¡Ese es el señor Contreras! ¿Y supuestamente el señor Contreras falleció de muerte natural? ¡Sí, sí! ¡Pero cómo va a fallecer un hombre de muerte natural cuando tiene 14 puñaladas! Y bueno, mi comisario con 14 puñaladas es natural que muevas, pero sos un pelo. ¡Echame agua, échame agua! ¡Echame agua! ¡Abandón, idiota! No es por nada, amigo, pero yo creo que a esta altura de mi vida puedo decir que ya salí con toda la chica del barrio. Hermano, no es por ofenderte, pero... Yo soy el que salí con toda la chica del barrio. ¿Qué vas a salir vos? Hermano, yo soy el que salí con toda la chica. ¡Vamos! Mirá, Agustina. ¡Taca, taca! ¡Taca, taca! Mirá vos. Martita. ¡Taca, taca! ¡Taca, taca! Mirá Vanessa. ¡Taca, taca! ¡Taca, taca! Mirta. ¡Taca, taca! ¡Taca, taca! Luisa. ¡Taca, taca! ¡Taca, taca! Cintia. ¡Taca, taca! ¡Taca, taca! ¡Echame! ¿Ya pasaron todas? No sé, estamos empatados. ¡Salió empate! Porque lo único que falta es mi vieja y mi hermana. ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Hijo de pu... ¡Lleven sus herados! ¡Helados! ¿Helados? ¿Tú pasas bien, herados? No, gracias. ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Hay herados de promoción! ¡Helados! ¡Lleven sus... ¿Quieres, herados? ¡Pasa! ¡Han herados! ¡Pasen el contacto! ¿Te gustó la vida? ¡Pueban pronto! ¿Te gustó la vida? ¡Hola! ¡Hola, buen día! ¿Desea pedir algo? ¿Qué opciones tengo? ¿Sí? ¿O no? No, no. ¿Qué cuáles son las entradas? Tienes esta que está acá, la principal, y la otra que está allá. ¿Pero por dos lados puedes entrar? No, no, no. ¿Qué tenés? Ah, mi novia y yo estamos peleados porque ayer me besé con mi... ¡De comer! ¿Qué tenés para comer? Mi mami me envió un amochismo, un sándwich, de jamón y queso. No, eh... Mira, tráeme una ensalada, César. ¿No me llamo César? No, no. ¡Que quiero una ensalada, César! ¿Me llamo Kiko? Mira, tráeme una papa con cheddar. Ah, te recomiendo que las pizzas con huevo fritas encima para la concha. Chicos, les quiero contar que mi novia es muy lista. Le hablé desde el celular de mi amigo y me contestó, sí, mi amor. Ya sabía que era yo. ¡Ay, la amo! ¡Para, para, para! ¿Qué pasó, mi amor? Me atropelló una moto, ma. ¿Ves? Mucha play. ¡Uy! ¡Tengo diadea! ¡Eso es COVID! ¡Me pasé el brazo! ¡Eso es COVID! ¡Estoy ciego! ¡Eso es COVID! ¡Tengo hambre! ¡Eso es COVID! ¡Me duele la axila! ¿Hace cuánto le duele la axila? ¿Hace una semana? ¡Eso es COVID! Amiga, ayúdame. ¿Y ahora qué pasó? Mi novio me engañó con mi mejor amiga y su compañera de trabajo. ¡Ay, yo te dije! ¡Yo te dije a vos o no te dije, eh! ¡Te está engañando! ¡Él te está engañando! ¡Pero vos seguís ahí! ¡Vos seguís ahí! ¡Te dije! ¡Él te está haciendo cornuda! ¡Te dije! ¡Burnita, abrime! ¡Y me está tocando la puerta! ¿Qué hago? Ni se te ocurra abrirle, ni se te ocurra. Hacía ella un desastre natural, así se acaba el mundo ahora mismo. Vos te quedás ahí sentadita. Ok. Amiga, no le abras. Ok. Amiga, no le abras. Ok. Dale, mi amor, conversemos. No le voy a abrir. No le voy a abrir. No le voy a... ¿Yo qué te dije? ¡No le abras! Tu amiga soy yo. Y si te digo no le abras, es no le abras. Pero a ellas le gusta que le hagan sufrir. ¡Y vos te quedás ahí! ¿Sabes qué? No te aguanto más. ¡Te largas! Porque esta casa es mía. ¡Te vas! Bueno, me voy. Y espero que todo te vaya mal. Que sufras. Que todas las decisiones que tomes en tu vida salgan mal. Que comas mucha de la que ya sabemos. Que se te dé el infierno en vida. ¿Entonces qué hago? ¿Me voy o me quedo? ¡Ah, sos sarcástico! ¿Cachetes? ¿Puedes tirarme la basura? ¿Cachetes? ¿Puedes ir a comprar? ¿Cachetes? ¿Me puedes barrer tu cuarto? Vení, téndeme la ropa. ¿Cachetes? ¿Puedes meter en la heladera las cosas que compré hoy? Gracias. ¿Cachetes? Estás todo el día ahí acostado. No haces nada. ¡Qué viva, qué viva, qué viva! Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué tanta felicidad? Cuatro, estoy muy contento. ¿Por qué? Porque yo es por fin de declarar mi amor a mi chica. Y ella se me declaró a mí. ¡No, en serio! ¿Qué le dijiste? Yo le dije, Lucía, te quiero. ¿Sí? Lucía, te amo. ¿Y qué te dijo? Y ella me dijo a mí, Johnny, te quiero. Johnny, te amo. ¿Pero así se te declaró? ¡Sí! ¿Y yo me llamo Johnny? ¡Qué viva! ¡No puedes ser tan peloto! ¡Mami! ¿Cuántas tazas de agua han hecho a los dos para que salgas de con? ¡El buen cocinero le echa agua al ojo! ¿Al ojo? ¡Va a salir excedente! Hola, padre. Hija, contame. ¿Cómo está? Eh, vengo por acá porque llevo hace unos meses tratando de quedar embarazada. Todavía no lo conseguí. Eh, y hablando con una amiga, me dijo que vino acá al convento y con un ave maría quedó embarazada. Eh, hija, eso no fue con un ave maría. ¿Ah, no? Fue con un padre nuestro. Pero ya no trabaja más acá. Ya lo echamos. Hola, cuates. ¿Cómo están? Quiero decirle que ya me he petado en el doctor Meleconubis. No, no. No, no. ¿Cómo están? Quiero decirle que el doctor Meleconubis... ¡Ay! Cuates, mi primo me dijo, llévame un acuario. Y yo lo llevé a una pescadería y le dije, shh, que los pescados están durmiendo. ¡Ja, ja, ja! Ay, tengo a estos tres locos y los tengo que llevar. Me han dado una gana de orinar. Me voy a orinar. ¡Uy, se me escapó un loco, la co... ¡Ay, se me escapó un loco! La directora se va a enojar conmigo. ¿Y ahora qué hago? ¡Ey, vos! ¿Qué? ¡Vení! ¡Ay! Escuchame una cosa, ¿querés ganarte 100 dólares? ¡Sí! ¿Qué tengo que hacer? Ponerte esto. Te vas a hacer pasar por loco. Y cuando lleguemos al manicomio, lo único que vas a hacer es pedirme los 100 dólares y yo te los voy a dar. ¡Sí! ¿100 dólares? ¡Fácil! Loco 1. Loco 2. Loco 3. Perfecto. Ya verifiqué y si están todos. ¿Tocos? ¿Y mis 100 dólares? Este loco dice que yo le debo 100 dólares. Ignórenlo. Ya sabe cómo son de locos. ¡Yo no soy loco! Lo que pasa es que los jóvenes de ahora ya no quieren trabajar. ¿Quieren ser influencers? ¿Que la plata le llegue fácil? ¡No, señora! ¡Casi trabaja! Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Vengo por el puesto que están solicitando? Sí. Ahora estoy contigo, ¿eh? Bien. Te voy a explicar un poquito los requisitos para este trabajo, ¿ok? Sí, muy amable. Primero que nada, tienes que tener entre 18 y 22 años, 10 años de experiencia, como mínimo, saber hablar más de un idioma. Por ejemplo, acá pedimos el español, el italiano, el ruso y ¡ah! Y el chino mandarín si se puede. Tienes que haber ganado dos medallas olímpicas como mínimo o si no, haber ganado un mundial en cualquier disciplina, ¿eh? Ah, me olvidaba. Una foto con Miley Cyrus, quiero la original, una blanco y negro y otra color, las gemas del infinito y las siete esferas del dragón. Eso por la hora nomás. Mire, yo voy a ver otras opciones, a ver si hay una mejor. Le dejo mi currículum, ¿sí? Para ver si sirve de algo. Ok, perfecto. Vuelve cuando quieras. ¿Ves? Los jóvenes no quieren trabajar. Ey, ¿qué onda, perdida? ¿Cómo andas? Tarde, ya estoy embarazada. ¿Qué? Por hacerte de rogar, maldito bigote, ya perdiste el alimentar, ¿viste? Qué hija de mil. Dale, pasa pack. Tengo pack de Pampers. ¡Joder, me enviamos! ¿Por qué hoy le confiamos si todos los hombres con los que se vi son unos perros? ¿Qué no vas a decir nada? ¡Meow! ¡Meow, baby! ¡Ya soy gato! ¿Y tú qué cuentas, mamis, has estado? Como cuatro o cinco. ¡Ah, no es mucho! No, esta semana estuvo floja. ¿Mami? ¿Qué? ¿Por qué yo nunca te vi bailar? Porque no me gusta. ¿Bailas un poquito para verte? Anda a limpiar tu pieza y no jodas, ¿crees? Ahí supe que nunca iba a poder ver a mi mami bailar. Pero sí me la podía imaginar bailando. Y así se veían los movimientos ensuales de mi mami. Y hasta pude verla enojada de una manera más divertida. Es que yo siempre hago todo. Yo la hago, yo plancho, yo reno. Todo lo hago yo. Dejen de mamites ustedes. Cuando yo le falte, ahí me quiero ver. Cuando yo me muera, ahí lo quiero ver. ¿Y hasta poder escanearla cuando me siento en peligro? Pasa que no te voy a pegar. Mami, tenés la chancla bajo el saco. Dámela. Lo que hice fue abrir la app de Brita. Fui a planillas y elegí la del grupo cumbia. Y así de ahí se bailaba mi mami. Y para dar del efecto de fuego, simplemente fui a efectos. Y ahí seleccioné fill. Ahí también encontré el efecto de green focus. Para dar del efecto de escáner a mi mami. Increíble, ¿no? Al piso que nos voy a saltar. Al piso que nos voy a saltar. Al piso. Mi mejor amigo y yo en el examen. Ay, un animal con B de vaca. Un animal con B de vaca. Un animal con B de vaca. Qué idiota. Vivo, ¿da? Gracias. De nada. Mami, ¿tienes un corta uñas? No tengo, amor. Bueno, gracias. Mami, ¿tienes un corta uñas? Yo tenía uno. Pero ustedes, todo agarran, todo pierden. Nunca dejan las cosas en su lugar. Yo en esta casa no puedo comprar nada porque cosas que compro, cosas que agarran y cosas que pierden. Siempre vos y tu hermano son iguales. A partir de ahora, jamás te voy a decir, mamá. Así cada vez que digo su nombre, te duele. Ya está la comida. Ya va, mami. Cuando te pides un favor a la juventud de ahora. Mi amor, ya que estás en la cocina, tráeme un poquito de jugo. Qué fastidiosa, servir de jugo de nuevo en otro vaso. Mamá, ya estoy lejos. Buenas. ¿Se puede? Adelante. Doctor, vengo a verlo porque mi mujer ya no me tiene ganas. Entiendo. Es muy fría conmigo, su deseo sexual está muy bajo, se acuesta en el borde de la cama, me da la espalda. Entiendo, entiendo, entiendo. Mire, séles estas pastillas, solamente póngale tres pastillas en la tacita de café o en el jugo, las pastillas se van a disolver. Y eso le va a despertar el deseo sexual. Doctor, ¿y usted está seguro que con esto se va a calentar de nuevo conmigo? Completamente seguro. Gracias, doctor. Espera. Una, dos, tres, cuatro. Esa grandota. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mi amor, te traje un juguito para que te refresques. Gracias. ¿Y si ahora se me pone muy caliente y yo no le puedo responder? Yo también. Mira, tengo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ay! ¡Ay, quiero nombre! ¡Ay, quiero nombre! ¡Ay, yo también! ¿Dónde está tu compañero? ¿Cuál es la segunda lengua más peligrosa del planeta? La del tigre, porque puede arrancarle la piel a sus presas. Muy bien. ¿Y la primera cuál es? La de mi suegra. Es arranca hogares, matrimonios, terrenos... Una moneda para el cilito. Una moneda para el cilito. Una moneda para el cilito. ¿Qué me estás jodiendo? Una moneda para el cilito. Voy a pasar de nuevo. Una moneda para el cilito. Ah, no. Este es un estafador. Mentiroso y ladrón. Ahora le voy a quitar toda su plata. Tata para el cilito. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo qué haces? ¿Sinvergüenza? Una moneda para el cilito. Una moneda para el cilito. Anda a laburar. ¿Qué haces mintiéndole a la gente? Señor, le voy a decir la verdad. Yo en realidad veo. Pero tenga compasión de un alma en pena. El cilito está enfermo. Yo le estoy cubriendo porque necesita plata para sus medicamentos. Bueno, tenés razón. Tenés razón. ¿Y vos a qué te dedicas? Yo soy el saldo muro que pide en la esquina. Te vas. ¿Qué haces? Te vas. Gorda, no te puse los cuernos. Rubén, tengo los mensajes. A ver, dos mensajes. Te extraño mucho, hay que verlos. Es una amiga que no veía hace mucho, gorda. Estuvo muy rico. Fuimos a un restaurante y estaba muy bueno. Me hiciste gritar como nunca. ¿De la risa? Rubén, tengo los audios en él. Los audios. Me encantas. Me encanta. Me encanta todo lo que haces. Sos muy sexy. Venite esta noche para casa. Mi mujer salió. Te juro que no se va a enterar. Es la letra de una canción que estoy escribiendo. Por cierto, esta no es la letra de ninguna canción, ¿eh? Ay, no sé qué decirte. Yo cuando pierdo plata en mi casa. ¿Y eso de quién será? Si está en el piso, nadie lo quiere. Y si nadie lo quiere, yo sí. ¿Mami? Ay, ¿qué? Por si acaso tú no has visto. Digo, por si acaso, por las dudas, por esas casualidades de la vida. No estoy diciendo que has sido tú. Aunque ya lo estoy sospechando. ¿Qué? Nada. Quería saber si por si acaso no has visto unos 500 pesos que son muy parecidos a los que tienes ahí. Sí, pero estos no son. Esto me lo dio tu abuela ayer. ¿Estás segura? Sí. ¿100% segura? ¿Me estás llamando mentirosa a mí? ¿A mí, a tu madre que te dio la vida? No, jamás. Yo llamarte mentirosa, ¿no? Piensa que aún es idiota. Yo sé que esa trata que tiene ahí es mi idea. ¿Te escuché? Hijo, levantate. Ay, papá, hoy es domingo. Déjame dormir. Pero hoy es tu cumpleaños. Campeón, se celebra. Pero yo cumplo mañana. Sí, pero mañana lunes yo trabajo. Bueno, sí, es verdad. ¿Y qué haces cuando hacer besos en la mano? ¿Y por qué esa música así es mi cumpleaños? ¿Es en serio? Ya compré 20 cajones de cerveza. Compré parlante para escuchar música. Todo lo hice por vos. Bueno, está bien. ¿Y mi llegado? Trabaja, mantenido de mierda. ¡Cornudo! Estoy podrido de que me digan cornudo. El próximo que venga y me diga cornudo, le rompo la cara. ¡Cornudo! ¿Vos también me vas a decir cornudo? No, yo soy tu amigo, soy tu amigo. Soy tu amigo. Me dijo amigo. Amigo es el ratón del queso. El queso sale de la leche, la leche sale de la vaca, la vaca tiene cuerno. ¡Me dijo cornudo! Ey, ey, vos estás castigado. Si salís caminando por esa puerta, no volvés más a la casa. ¡Tonia! Y yo te estoy diciendo a ti que te calles y tú te callas. Entre ti ya, joder, teniste. ¡Cállate! ¿Cachetes? ¿Mami? Me acaban de citar de tu escuela para hablar sobre vos. ¿Hay algo que me quieras contar? ¿De la escuela? Hace una semana que no voy a la escuela. Si hiciste algo malo, recibís por partida doble, ¿ok? ¿Hola, directora? ¡Cachetes! Estoy por hablar justo con tu madre. Pase, señora. ¡Directora, espere! Le daré cien dólares y le miente a mi mami. Señora, su hijo tiene una semana faltando al colegio. Perdón, ¿cómo dije...? ¡Quinientos! ¡Quinientos! Le doy quinientos y le miente. No, perdón, perdón. Me equivoqué. Tres días solamente faltó al colegio. Ok, ok. Le voy a dar mil. Mil dólares. Me equivoqué. Qué torpe que soy. No faltó nunca al colegio, señora. Pero se porta muy mal. ¡Ay, no! Le doy tres mil dólares, pero es todo lo que tengo. ¡Ah, no, 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 no! Espere, espere, leí mal, leí mal. Cachetes, su hijo, un excelente chico, se porta muy bien y le cité para felicitarla, señora. ¡Qué bien me hace escuchar la directora! ¡Adiós, señorita directora! Justo estoy por conversar con su esposo. ¡Cachetes! ¡Adelante! ¿Ah, sí? ¿De qué hablarán? De la vez que te vi con el profesor de Educación Física en el cuarto piso en el salón que está vacío. Ok, ok, ok. No tenés que darme los tres mil dólares. Quiero cinco mil para mañana. ¡No puedo! Mi mami hablando de mí en público. Y no es porque es mi hijo, pero mi cachetes es lo más bueno que hay en este mundo. Él no se mete con nadie, calladito, responsable, respetuoso. A mi hijo no lo vas a encontrar en la calle haciendo cosas malas. No, 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 no. A mi hijo lo encontrás o estudiando, o limpiando, o ayudándome con las tareas domésticas. Sí, él nunca, nunca me deja que yo haga algo en la casa. Nunca, todos los días, pobre, se levanta y me dice, mamá, quiero trabajar. Le digo, mi amor, no estás en edad, le digo. Y como te repito, no es que yo sea su madre, pero yo lo crié y yo sé cómo crió a mis hijos. Ah, pero en primados. ¡Sopenco! No puede ser tan bajo este chico. ¡Cachete, la basura! ¡Ahorita la tiro! ¡No, ahora! ¡Mami, ya me voy! No, ya me conozco ese, ya voy, ya voy, ya... ¡Cachete, no me lavaste los platos! ¡Ya, ahora los damos! ¡Cachetes es para hoy! ¿Es posible que... ¡Ay, mamiando tú! ¿Qué? No escuché bien, no escuché bien. ¿Qué traigas tú? ¿Cómo le digo sin que se enoje? ¿Cómo le...? Mi amor, voy un ratito a jugar a la pelota con... No, no, parezco muy débil, parezco muy débil, más fuerte. ¡Yo me voy a jugar a la pelota con los chicos! No, 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 se va a enojar peor, se va a enojar. ¡Vos no sos mi mamá! Mamá tengo una y ella es la única que me... Tanto miedo le voy a tener. Guarda. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Amor, me dejás ir a jugar a la pelota? Sí, anda, anda, tranquilo. ¿Qué? Que vayas a jugar tranquilo, andate. ¿Leíste lo que dice ahí? Sí, leí bien, leí bien. ¿Querés ir a jugar a la pelota? ¡Andá a jugar! ¿Y no me vas a hacer problema? No. ¿Pero por qué? Si nunca me dejás y siempre me haces problema. ¡Andá a jugar! Hoy estoy de buenas. ¡Andá a jugar, mi amor! ¡Andá a jugar! Hay otro, ¿no? No hay otro. ¿Hay otro, ¿no? No, 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 yo me quedo acá, no me voy nada. Y decide que acá en la puerta lo voy a esperar. ¡Cachetes! ¡A comer! ¡Ahí voy! ¿Ten dudas? Te lo comes. ¿Quién? Papas fritas con milanesa calientita, tu comida favorita, mi amor. No se metan por él. Amigos, estamos en el cajado, wey, y le voy a hacer la mejor broma a mi mami. Mira a quién invité. A mi amiga Mario Luna, ¡tú tenebrosa! Acompáñame, vamos. ¿Te vas a esconder de ahí adentro? Métete a la ducha. Sí, de paso te bañas un poquito porque estás apestosa, ¿vale? Entra mi mami, y te asustas. Y esto fue todo, amigos. Síganme para más, no más. Mamá, no más. ¿Qué es? Ay, ya no quiero más. Otra vez dejás toda la comida, amor, ¿por qué no querés más? Porque estoy llena, gordo, no quiero más. ¿Y por qué será, eh? Porque le estacioné tarde. Sí. Dije algo que no debía. ¿No? 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 ¿Seguro? Es que has acertado tanto que me da miedo. Gordo, gordi, ¿por qué vos no sos así de romántico como Brad Pitt en la película? Porque a él le pagan, gordi, yo no recibo ni un peso, recibo, nada recibo. Siempre arruinamos el momento, siempre arruinamos el momento. Y que terminamos de ver la película. Si se acerca mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar? Mira, ¿ves ese yate que está allá? Te voy a desgazar una toalla de ese color. Buen día clase, les pido que hagan silencio por favor. Sáquenme todos el informe que asignamos ayer acerca de la física cuántica. Y también sáquenme los seis trabajos que pedí ayer a la última hora. No me pongan esas caras que ayer se los dije muy claro. Ah, saquen también la hoja para hacer el examen de química. Y de paso saquen otra hoja más así les hago un examen sorpresa. Luego de forma ordenada van a venir cada uno a entregar su maqueta del planetario solar. Muy bien hecha. Kiko, Kiko, recuerda que a usted le toca exponer hoy solo sobre la evolución del hombre en la historia. Hoy también tenemos el taller grupal, así que por favor levante la mano. ¿Quién no tiene grupo? Vamos, y ya vamos. Ahora sí te la ganaste. Kiko. ¿Qué? ¿Me pegaste? Sí. ¿Y mi presencia? Sí. Ahora sí te descaro. No, 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 no. Cuando era vendedor yo salía preparado para que nadie me diga que no. Y un domingo en la mañana le toco la puesta a un señor. Sí, decime. Mire caballero, hemos traído para usted las mejores secadoras del mercado. Secan pero seco, pero duro, pero racio, pero conciso, pero en pausa, pero húmero. Mira hermano, yo no tengo tiempo. ¿Tiempo? Claro que sí. Tengo reloj de mano, reloj de pulsera, reloj digital, esto es táctil. ¿Sabes de qué tengo ganas flaco de matarte? Es un domingo y son las 7 de la mañana. Jeje. Matarme. Tengo. Caribe 38. Escopeta 12. Nos da un revólver. ¿Cómo no? Ahí tiene. Esto no tiene balas. Ah, balas. Está hablando conmigo. Tenemos balas de colores, balas de goma y balas explosivas. Ah, no, para este. Sí. También tenemos chalecos antibalas y preferís manga corta, si preferís manga larga. Cachetes. Entras, saludas a tu tía y salís. No quiero ningún comentario sobre el nene que nació con una oreja, ¿ok? Sí, ma. ¡Hola, tía! Ay, qué hermoso bebé. Ay, cachetes, muchas gracias. ¿Y vos cómo estás? ¿Tenés novia o todavía seguís solo? Sigo solo. Y con dos orejas. ¿Qué trajiste? Un regalo para mi primo. Una taza. ¿Una taza? ¿Y para qué quiere un bebé una taza? No sé, pero lo vi mismo recordar a él. ¿Se parecen, no? Bruto como el padre. Ay, por suerte, su nene va a salir muy inteligente. ¿Por qué lo decís? Sí, porque la información le va a entrar por una oreja y va a quedar ahí porque ya no tiene por dónde salir. ¡Seguridad! Hermana, ¿todo bien? No, tu hijo le está causando una completa inseguridad a mi bebé. Yo diría que media inseguridad porque escucha la mitad, ¿no? ¡Cachetes! Mami, ¿pero no estás viendo que mi primo tiene un defecto? Sí, ya sé. Le falta una oreja. No, le estoy viendo que tiene un ojo más grande que el otro. Ay, ay, sí. Pero bueno, eso lo vamos a arreglar con unos anteojos. Y se lo van a tener que colgar en la cola porque le falta una oreja. ¡Aseguridad! ¡Ay, pendejo! No, no, cuidado con la oreja porque me la vas a arrancar y me vas a dejar como el primo. Cuidado que vaya en la moto. 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 Ay, loco, tenías que ser. Dejá de hacer eso. ¿Qué te molesta, el ruido? No, el humo. ¿Moso? Venga, por favor, un ratito. Sí, dígame. ¿Qué se está tomando la chica que está ahí, la desrosada, que está pegada a la barra? Ay, te quiero invitar a algo. Ya tú sabes cómo es la cosa, ¿no? Ella se está tomando un whisky doble. Sí. Sello azul. 40 años de antigüedad. Ese trago aproximadamente está costando unos 700 dólares. Ok. ¿Me haces un sabor? Sí. ¿Le llevas dos yeditos de mi pausa, porfa? ¿Sí? Sí, cómo no. Ahí le llevas. Pero no puedes molestar, ¿eh? No, no pasa nada. Gracias. Amor. ¿Qué? ¿Podemos hablar sin pelear? Bueno. Bueno, ¿qué? ¿Qué bueno? ¿Qué soy? ¿Gato, perro, mula? ¿Qué soy? No, no, mi amor. Tengo mi nombre, querés. No, ni te me acerques, ni te me acerques. Ya no te esfuerces. Siempre es así con vos. ¿Querés seguir así? Sigamos aquí. Nunca se puede acercar con vos. Suéltala, maestro. Era como el reno que tenía la... Maldito esa no, baboso. Ay, para mí. Es un día especial. Hoy salré para la noche. Ay, maldito esa pasora es mora. Yo quiero perrearte y fumarme un blon. Ver lo que esconde ese pantalón. Esta sigue. Ay, ya cállate que me desesperas. ¡Soy un foco! ¡Soy un foco! ¡Soy un foco! Ay, nuevamente, loco esto. Estoy cansado de decirle que no se mueva de su silla. ¡Soy un foco! A ver, Eduardo. Eduardo, bájate de ahí. Te dije mil veces que no te subas. Aprende como cachete que está estudiando para hacer alguien mejor. No como vos que perdés el tiempo pensando que eso es un foco. Está bien. Nah, pues yo ahora cómo escribo si no hay foco. ¿Pan que habla? Vende, ¿pan que habla? ¿Cómo que pan que habla? ¡Hey, muchacho! ¡Vende, el pan que habla! ¿Cómo que ese pan habla? Sí, habla. Aparte están calentitos y salen 500 pesos. A ver, dame uno. Sí. ¡Pan que habla! Hola. ¿Pan? ¿Me escuchás? ¡Habla! ¡El pan que habla! ¡Muchacho! ¡Vení, vení! Ah, sos gracioso. Este pan no habla. Pero toca el pan y dígame cómo está. Está duro. ¿Ahora tirele un poco de agua? ¿Y ahora cómo está? Está hablando. ¿Lo que le dije? El pan está hablando. Ah, pero sos... ¿Qué haces? ¿Adistándome? ¿Por qué? ¡Por nada! ¡Y apulate que vas a llegar tarde! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!